La aplicación de Members Wallet ya es oficial, ya la puedes encontrar en la Galaxy Store Te dejo el link aquí abajo en la descripción, pero vamos a revisarla, vamos a checarla Vamos a ver que tiene por si aún no la has descargado y aún dudas si descargarla o no Pues bueno, ve este video antes de que la descargues para que sepas más o menos que te vas a encontrar Bueno, bienvenido a mi teléfono en esta ocasión, pues te estoy presumiendo que ya tengo One UI 4 Ya te lo había enseñado en un video, si quieres verlo te lo dejo aquí arribita Pero para que lo sepas que vamos a estar revisando esta nueva interfaz Y que obviamente también vas a tener una comparativa con One UI 3 Así que vamos directamente con este video y lo que vamos a hacer es irnos a nuestra Galaxy Store Directamente a nuestra Galaxy Store y vamos a buscar Members Wallet Ahí lo vamos a buscar y nos va a aparecer ya la plataforma accesible para todos los usuarios de Members Wallet Entonces le vamos a dar en descargar, de todos modos el link de esto yo te lo voy a estar dejando en la descripción Aquí me pregunta si soy mayor de 18 años, le voy a dar que sí porque evidentemente soy mayor de 18 años Pesa 122 MB, me parece un buen tamaño, un poquito más pesado de lo que esperaba Pero creo que está bastante bien, ahí se está descargando y vamos a abrirla ahorita que se termine de descargar Ok, listo, ya se descargó, le vamos a picar aquí en esta parte para que se abra la aplicación Y bueno, dice Members Wallet, lleva tu dinero seguro Vamos a permitir la cámara solamente mientras la aplicación esté en uso Y bueno, aquí está una de las nuevas funciones de One UI 4 que nos permite poder dar nuestra ubicación de forma precisa Si tal cual donde estamos, o poder dar una aproximada que nos permite un rango mucho más amplio De poder seleccionar nuestra ubicación Nosotros le vamos a dar en precisa, por fines más precisos, vaya Y le vamos a dar solamente mientras la app está en uso También las llamadas las vamos a permitir Y le vamos a dar donde dice crear una cuenta Puedes ingresar si ya la habías creado, tal vez probaste alguna beta Entonces puedes ingresar, o si eres un usuario ya de Santander también puedes hacerlo Yo soy usuario Santander, pero quiero crear una nueva cuenta Porque no sé si me vayan a dar la tarjeta de Samsung Entonces aquí nos da información, dice Members Wallet, pagos simples y seguros Realiza tus pagos de manera más fliable, sencilla y seguridad ante todo Muy bien, también tus movimientos a tu alcance Todo en este mismo espacio, visibilidad de tus gastos 100% Y aquí dice di hola a la nueva tarjeta digital Todas tus compras generan bonificación y puntos Eso es muy bueno porque así ya estamos generando también un cierto descuento Decirlo de alguna forma Vamos a bajarle tantito el brillo para que ustedes lo puedan ver correctamente Creo que ahí está bastante bien Entonces le vamos a decir lo quiero Aquí me dice que está obteniendo mi ubicación No llegas con tu ubicación, activa el GPS Sin tu ubicación no podemos continuar Ok, según yo todo esto está activado Efectivamente está activado Vamos a darle en continuar Ok, ingresa los siguientes datos para comenzar Yo voy a meter esto, mi celular, mi correo Y voy a confirmar mi correo y le voy a dar en continuar Obviamente ustedes no van a ver esto Pero ya saben lo que estoy introduciendo Ok, yo le di a aceptar y me van a enviar un código por mensaje Como lo hacen prácticamente ya todas las verificaciones Entonces ahorita que me llegue Por ejemplo, aquí yo le voy a dar nada más en permitir Porque se vincula con el mensaje que me llegó Pegar código desde SMS Listo Y le doy en continuar Ok, también me va a pedir mi curve Entonces voy a meter mi curve Le doy en continuar Y lo que me arrojó es esto Me dice vaya lo sentimos Este producto no está disponible Continuaremos trabajando en nuevas opciones para ti Esto yo supongo que ocurrió Porque yo ya tengo otra cuenta en Santander Entonces lo que yo quería es enseñarles Cómo hacer su cuenta Pero pues les voy diciendo Que la verdad no creo que esté muy muy difícil Vámonos a ir para atrás totalmente Y vamos a darle en ingresar con cuenta Santander Aquí yo puedo ingresar tanto mi código de cliente Como mi número de tarjeta O mi número de cuenta Entonces yo en este caso voy a ingresar A mi número de tarjeta Aguanta ahí Yo sé que te está gustando este video No olvides por favor darle un like Suscribirte al canal si aún no estás suscrito Y también darle a la campanita Para que siempre estés enterado de lo que pasa Del mundo de Samsung Y del mundo de la tecnología Y bueno si quieres compartir este video con un amigo Estaría increíble Aquí ya está accediendo Aceptamos obviamente los términos y condiciones Aquí están todos completitos Para que le puedas dar una leída De todos modos no te va a permitir De darle en continuar Hasta que llegues a la parte de abajo Yo ya los leí Es muy importante que los leas Dicen varias cositas bastante importantes Entonces dale una buena leída Vamos a dar en continuar Y aquí está la tarjeta de débito Este es un asunto que me gustaría yo cambiar Porque como saben Aquí les voy a enseñar Sin que ustedes vean nada Mi tarjeta es la tarjeta que saqué hace mucho tiempo Cuando todavía estaba estudiando Entonces saqué esta tarjeta Y es la tarjeta de Santander que tengo La verdad es que por lo menos Me gustaría tener la tarjeta de Samsung O poder cambiarla Todavía no me da esa información Aquí yo mismo puedo Aquí dice activar pagos con NFC Es más me voy a acercar un poquito Aquí en la parte de arriba Vemos Samsung Members Wallet Débito para universitarios Ahí dice el monto Puedes también ocultar el monto Si no quieres que la gente lo vea Mis datos de tarjeta Donde da mi nombre También la fecha de vencimiento Y también el número de la tarjeta Y también Y también aquí mismo puedes copiar Como el número Cuando alguien te lo pide Entonces está súper bien Para hacerlo más rápido También tenemos pagos con NFC Aquí lo activamos Y podemos pagar de forma mucho más fácil Nos aparece esto La información para pagar con contacto Dice confirma compras Mediante el método de desbloqueo de teléfono Ya sea el que tengas huella dactilar O que tengas reconocimiento facial Lo que tú tengas Puedes utilizarlo Y también consulta el detalle de tus movimientos Todo esto El beneficio sin costo adicional Es decir todos los puntos que te dan Y obviamente que la información parece oculta para terceros Garantiza un buen funcionamiento Te dan estas casillas Define un método de desbloqueo de teléfono Eso ya está Members Wallet como aplicación principal Eso también ya está Y activa la antena NFC Eso pues también ya está Le vamos a dar aquí donde dice activar NFC Está como escaneando la tarjeta Para ver si es posible pagar con ella Creo Pero pues estamos Como dice ahí Esperando unos momentos Y ahí está cargando Dice ahí abajo Dice con un bajo brillo Pero ahí lo vas a ver Ya puedes pagar con tu celular Entonces ya están activados los pagos NFC Para poder pagar tal cual con el celular Pero lo que falta tal vez Y lo que tal vez veremos un poquito después Es que pueda sincronizarse esa misma cuenta Con la cuenta del reloj Así que pues vamos a ver que pasa en el futuro Obviamente se lo estaré contando todo por Instagram Y como ven ahora no solamente nos sale pagar con NFC Sino también pausar el NFC Entonces nosotros podemos pausarlo Y activarlo cuando querramos Aquí están los movimientos Como yo no he tenido movimientos Pues no me ha marcado nada Dice aquí ya puedes pagar Aquí abajito Ya puedes pagar con tu celular Vamos a cerrar esta ventanita Y pues me sale aquí mi wallet Puedo aquí darle en pagar Aquí está Me pidió autorización Y en este momento yo podría acercar el teléfono A una terminal Que tenga conexión para pagar con NFC Pero pues vamos a cancelar este proceso Y la verdad es que ya no hay nada más En la aplicación O sea aquí tenemos todo Y ya nada más me voy a perfil Me dice información de pago NFC Puedo realizar una llamada Y ya Está muy muy simple Todavía esta aplicación Está bastante bien O sea no digo que esté mal hecha Ni nada por el estilo Pero la verdad es que siento Que falta muchísimo La voy a estar usando Y les voy a estar comentando Que tal me va Con la aplicación Que tan fácil es hacer transacciones Que tan fácil es mover dinero Y todo esto Para que ustedes sepan Que tal funciona Y obviamente les estaré contando todo A través de Instagram Pero pues esta es la aplicación Por si tenías la duda Antes de probarla Si todavía funcionaba O funcionaba bien Yo creo que funciona bien Todavía no nos da la opción De poder agregar más tarjetas Porque prometen eso Que nosotros podamos agregar Muchas más tarjetas Para poder controlar De otros bancos O sea Members Wallet va a ser tal cual Nuestra billetera De todas nuestras tarjetas Y así ya podríamos salir de casa Sin necesidad de llevarnos Ninguna tarjeta de pago Ninguna tarjeta de débito Ninguna tarjeta de crédito Lo que tampoco nos aparece aquí Son solicitudes De otras tarjetas ¿No? Entonces Puede que sea diferente Si no eres todavía Usuario de Santander Pero ahí te voy diciendo Que si ya eres usuario de Santander No te va a dejar hacer otra cuenta Y tampoco te va a permitir Más opciones Que las que estás tú viendo aquí Entonces Pues es todo Por este video Pero bueno Dime que te pareció Esta plataforma Yo creo que hay mucho Mucho que hacer todavía Pero creo que va bastante Bastante bien Espero que Samsung Se ponga las pilas Y tenga una muy buena Plataforma Para poder mejorar Todo esto Que son los pagos Con NFC Los pagos en línea Transacciones Y todo eso Tener mucho más control Estaría muy bien Que Samsung Se acercara un poquito A lo que es actualmente Ahora Mercado Pago Que es una muy buena Aplicación Yo creo que es bastante buena Pero pues nada Déjame saber en los comentarios Que opinas de esta aplicación Dime si te gustó Si ya la probaste Todo Ya sabes que a mí me encanta Responder tus comentarios Y no olvides Seguirme en todas las redes sociales Que ahí te estaré platicando Mucho más Acerca de esta aplicación Y pues nada Mi nombre es Isa Luna No lo olvides Nos vemos La próxima No lo olvides No lo olvides Gracias.